¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! A pesar de que tenía la marca de dos defensoras de las Tuzas, de esta forma Jessica Vázquez marca su... ¡Atención, gol! ¡Gol! Se atreve a abrir ahí por el costado de la derecha el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juárez! En una descolgada aparece Jessica Vázquez y consigue... ¡Gol! 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 ¡Gol!